Encontrar ofertas especiales en equipos móviles ahora es rápido y seguro gracias a la tienda en línea de la empresa líder en telecomunicaciones Claro Nicaragua, que ofrece a las y los nicaragüenses. En esta tienda web los usuarios encontrarán una ficha técnica con todas las características de cada equipo móvil, lo que les permite conocer a detalle el móvil como su precio, tamaño y capacidad RAM. De esta manera el usuario elegirá el que más se acople a sus necesidades. La tienda en línea de Claro es un portal de compra en el que encontrarán equipos móviles de las mejores marcas, de la mano del mejor servicio de telecomunicaciones. Asimismo, esta plataforma cuenta con ventanas de soporte técnico que agilizarán los procesos de gestión acoplándose a las últimas generaciones tecnológicas implementadas en el país. Les invitamos a adquirir sus equipos de forma segura y a través de nuestro sitio web. ¡Claro que sí! Para conocer todos los equipos disponibles, las y los usuarios solo deben ingresar a tiendanlinea.claro.com.ni, seleccionar los productos de interés, añadir al carrito y completar proceso de pago. La interfaz de la plataforma es ágil, dinámica y fácil de utilizar, todo a fin de brindar al cliente la mejor experiencia de compra. A partir del mes de septiembre, los usuarios encontrarán descuentos vigentes de hasta 12 meses con 0% de interés. Otro de los beneficios de la tienda en línea es el servicio de libre y 100% gratis, una acción que se toma como medida de bioseguridad ante el contexto del COVID-19 que se vive a nivel mundial. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.